Ahora a Joel Alexander, Joel Alexander se llama El Pequeño Roa, él llega de Baní y se va a enfrentar a Derengiel Figueroa, el Popel de Sabana Pertida. Eche para acá, venga. Quiero que se me queden tranquilos, a petición del público, el jurado y todo el mundo. Dicen, mira, yo quiero que se queden fijos ahí, uno contra el otro, mirándose de ahí a ahí. Ok, cero malas palabras, traten de ser lo más creativo, sin tener que caer en la bajeza de usar esas palabras tan vulgares, tan zoe, tan incómodas incluso para escucharlo. Ok, entonces es lo que tienen que hacer. Arranca Popel, ¿cierto? Popel, cómete a este, tíralo, tíralo, tíralo. Me toca, me toca la rima tan dura, llegué con mi flow, siempre en cura. Mira qué bacano con tu actitud, una vaina sucia de pintura y unos tenis de un camu. Mira qué bacano, tócame el cencerro, barba mala, joyal de perro. Que tú eres duro y digo sport, primera vez que veo una gente con lentes donde no hay sol. Donde no hay sol, sabes que lo que es, yo no murmullo. Tate quieto, que tú rimas con la mía, yo la destruyo. Venga acá, verdad, que tú estás, dices que aquí jodido. Tienes un polochés rojo y negro descolorido. Me toca a mí ahora, de verdad, tú eres un payaso. Hablando de mi tenis, de verdad, tú eres un locazo. Sabes que lo que es, que estamos en calle. Eso yo lo veo allí en la reguería, esto cuando en la calle. Cambio, cambio, pócale, pócale. Pero eso es Jordan Pana. Yo no improviso, contigo eres rana. Yo te miro y yo te estoy deteniendo. Mira el puma por el psicote saliendo corriendo. Qué bacano mira porque yo te escucho. A nivel de raja yo soy duro porque rapio mucho. Echa pa' acá que no des toca. Rene, ponte a lo mío que te te mata con el bajo a boca. Oye que lo que es, de verdad, es para la brocena. Para los molatas tú no das problema. Ve que lo que es, que en esto tú no das problema. Ahora yo te voy a decir algo como hermano y no en tema. Oye que lo que es, que tú te alegra. Ay, dile a tu mamá que por tu hermana ella es mi suegra. Pero que lo que es, que tú te alegra y por qué es, que tú haces, es que tú haces gargara de piedra. A nivel de ra y de frío, mequillo. Soy de sabana, pero yo respeto en el capotillo. Qué bacano soy un bombillo. Por favor, pequeño Roa, no me tope, que me está quitando el brillo. Yo te quito el brillo y vuelvo a ti y te lo paco. Porque usted no es de nada, tú no eres rabia, tú eres un muchacho. Sabes que lo que hay, que eres un muchacho. Yo soy de Vanilla, aquí yo vengo a partir de a ti, buen gusarapo. Me toca a mí ahora, mi hermano, déjame fluir. Porque en verdad tú eres un hipopótamo, gusano. Me toca a mí ahora, de verdad, transformador. La nariz de este tan grande, cabe en siete inversores. Yo soy duro, yo soy duro, yo lo admito. Tú eres una rana, tú no sales conmigo, muchachito. Aló, me están llamando, sí, que yo lo explico. Blanca Nieves, sí, lo encontré, se perdió un enanito. Se perdió un enanito, de verdad, que estamos así. Cállate la boca, que chequea, que te voy a decir. Oye, que lo que comió me alegro. Sordon, se descapó un Power Ranger del Taipi Negro. Tiempo, 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 Poppel, usted comenzó. Usted préstame acá el pequeño Roa. A ver, Yankee One, ¿tiene el micrófono por allá? Ok, bueno, Yankee One. Tenemos por aquí a el pequeño Roa. El pequeño Roa y el Poppel. Y al Poppel, el Poppel. Ellos también, ellos también. Pero como le dijo René al principio, necesitamos más creatividad. O sea, ya es una semifinal. Casi estamos en la final y no queremos lo mismo de psicote y que bajó a boca y que sí o qué. ¿Tú entiendes? René, que fluyan, que fluyan. Ellos también, ellos también, pero que fluyan más. Que corneten con el público. Exactamente, el público está mirando para apoyarlo, que salten con algo que los sorprenda. Las psicopatadas también. Chicos, vayan a la parte posterior. Vamos a seguir calentando este asunto. Vamos a recibir ahora.